Esta velatón que se llevó a cabo en el Parque Camilo Torres buscaba sembrar conciencia y pedir respeto por la vida de los líderes sociales. Hoy Barranca Bermeja se suma a esta iniciativa de una velatón que es convocada en todas las plazas públicas del país e incluso en diferentes ciudades del mundo donde se rechaza la muerte como medida de persecución política. Van más de un centenar de personas asesinadas en los últimos días, líderes sociales, líderes políticos que vienen siendo acallados en los territorios. La Unión Sindical Obrera rechaza de manera tajante este pila asesinato de los compañeros, amigos, personas luchadoras sociales ya que hemos vivido este flagelo. Tenemos más de 115 compañeros y compañeras asesinados en los últimos 20 años que hoy permanecen en impunidad. Hacemos un llamado al gobierno nacional, a los entes de control para que investiguen a fondo y den plenas garantías para el ejercicio del derecho político y civiles que tenemos los ciudadanos. Ya son más de 100 líderes asesinados en el país. Los voceros de estas comunidades pidieron respeto por su vida. Sí, se viene haciendo una denuncia por parte del excandidato Gustavo Petro y por parte de los mismos panfletos que han rodado por las calles de la ciudad con los autodenominados paramilitares, Águilas Negras, donde señalan directa y claramente a los miembros de la Colombia Humana que son perseguidos por haber hecho campaña. Esa es una persecución claramente a su actividad política. Está circulando un panfleto amenazante contra precisamente los líderes de la Colombia Humana que lideraron la campaña en Barranca Bermeja, donde fue un total éxito, más de 62 mil votos que obtuvo el candidato presidencial Gustavo Petro. Esta velatón se llevó a cabo a nivel nacional.